Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de, bueno, DC Dark, y es que han salido nuevas imágenes del Joker, pero bueno, esto no es novedad, básicamente, porque últimamente están saliendo muchísimas imágenes del Joker. Como habéis visto, he cambiado un poco de ambiente, y sí, sigo en el mismo sitio, solo que estoy un poco más cerca de la pared, un poco como... No estoy, básicamente, en la pared, no estoy en mi mesa, estoy, pues, en otro sitio que creo que sí queda mejor, así que lo voy a hacer, si puedo, últimamente, así. Han salido nuevas imágenes, y es que se ve un Joker súper bien caracterizado, se ve a Joaquín Fénix súper metido en el papel... Bueno, 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 dentro de intros está hecha, si no, pues no hay intro, y empecemos el vídeo. Bueno, había empezado ya el vídeo antes de... antes de poner la intro, si hay intro y si no... Pues había empezado ya el vídeo antes de presentarlo, y es que han salido nuevas imágenes, y básicamente podemos ver la continuación de una escena que ya pudimos ver un vídeo así filtrado. Que era el Joker saliendo de un vagón, o sea, saliendo de un tren, de un metro, perdón, y toda la oleada de gente que se ve que estaba de parte del Joker, o de parte de lo que estaba haciendo. Esta vez, el Joker, se tiran encima de Thomas Wayne. Entonces, sabemos ya que Thomas Wayne no está muerto, y entonces nos da a entender que Batman no existe, pero esto ya lo sabíamos. Nos da a entender que el pequeño Bruce es el pequeño Bruce, porque si no han muerto, tiene que ser pequeño. Entonces, al final de esta película, podríamos ver cómo el Joker mata a los padres de Batman, o sea, a los padres del pequeño Bruce. Entonces, hay otra opción que tengo una teoría, y bueno, la traspasaré a otro vídeo, que es que Batman sí que estuviera en la película, pero no de la manera que esperamos. Pero bueno, esto sería otra teoría que ya os presentaré en otro vídeo. Y es que en estas imágenes podemos ver la continuación de esta escena, y podemos ver que todos los policías van corriendo, creo yo, que a la sala de metro, porque habrá habido alguna explosión, o habrá sido tanto el jaleo que los policías habrán tenido que ir allí, pues, para presenciar todo eso, y poder así parar todo el jaleo, toda la bulla que había ahí en el metro. Entonces, podemos ver que el Joker está ahí tranquilamente, se está yendo de la escena del crimen, fumando tranquilamente, y es que se le ve súper bien caracterizado, o sea, súper metido en el papel, tan bien caracterizado, cada vez el look del Venom me encanta más. Podemos ver que tiene ahí una raya azul que va, que como que cae hacia el labio, y luego debajo del labio sigue un poco, y es que esa imagen, justo esa imagen, intentaré ponerlosla por pantalla, y es que, ¡buah!, es que es flipante como se ve, y me encanta como está de metido en el papel, y todo esto es que me da pensar que esta película, todo lo que vamos a ver en la película del Joker va a ser una obra maestra, sí, sé que es muy, muy pronto para decirlo, pero es que todo lo que estoy viendo, como ya he dicho, es genial, es una genialidad, como está de metido en el papel, todo esto, y, ¡buah!, es que creo que va a ser en serio una obra maestra, y si no es el mejor Joker, será uno de los mejores, esto ya os lo digo por todo lo que estamos viendo. Tengo varias teorías sobre lo que pasará en esta película, y si queréis un próximo vídeo en el cual os hable de estas teorías, o os hable de todo lo que podríamos ver en esta película, por favor, dejármelo en los comentarios, y si es verdad que lo queréis, por favor, apoyad este vídeo con un buen like. Y bueno, espero que os haya encantado, si es así, dadle a like, suscribiros para más, y bueno, ¡chao, chao! ¿Os podéis creer que hay tantas imágenes del Joker que no he tenido tiempo en pantalla para ponerlas todas? O sea, cuatro minutos y ahí siguen rulando, es que, es que mirad qué bonito, mirad que, es que Dios, es que este Joker va a ser, va a ser genial, va a ser uno de los mejores, pero sin duda, es que, es que miradle, es que, es que, es genial, es genial, es que, guau, bueno, ¡Gracias!